¿Sufres de alopecia, cicatrices o pérdida de cabello? No te acomplejes más porque llegó la hora de lucir como nuevo. Boston ahora es el lugar de Microscalf Clinic, los expertos exclusivos en micropigmentación. No gaste dinero en técnica dolorosa y con pocos resultados. Microscalf es más seguro, menos costoso y no tiene efectos secundarios. Llámanos ahora para una consulta gratis. Visita la clínica Microscalf en la calle Newberry de Boston y dile adiós a tus complejos. Gracias por ver el video.